Hola amiguines, buenas noches Ya es sábado, es tarde ya, son como las 9 o 10 Van a ser las 10 Con mi look, este que yo siempre estoy, cuando estoy en depresión La Barbie depresión, no, no, estaba en depresión hoy Si, me cuesta los fines de semana, debo admitirlo, yo mucho menos Pero bueno, a eso no venía ahora, venía a comentarles que onda hoy día Y que, miren, estoy tomándome un té gigante en mi taza de Barbie, que la amo mucho La probé hoy día temprano para tomar desayuno, no se los mostré Me hice un chocolate caliente en la espumadora Y lo de la espumadora hace la mitad de la taza O sea, me quedo con la mitad llena y la mitad vacía con esos ml que no sé cuántos son Yo creo que la taza debe ser como unos 350 quizás Y ahora como me hice té, ya la hice más llenita La espumadora, la leche no sale hirviendo, así que la puse directo y todo bien Y ahora que me hice el té, también me daba miedo, igual porque la taza es de vidrio Pero en ningún lado, no recuerdo si la hice y decía para bebidas frío o caliente Pero yo dije, es una taza, si fuera un vaso té creo, no se puede No la puse con el agua directamente recién hervida Herví el agua y aproveché de hacer otras cosas, moví para aquí y para allá No sé, esperé unos cinco minutos yo creo Hoy día me dediqué a estar hechada, dormir, editar Y ahora lo que voy a hacer es ver el último capítulo de mi drama Bora o Débora Que hace poco descubrí que está en Prime En Amazon Prime Y yo lo estaba viendo en esa aplicación Trucha O la página es trucha Y está aquí, bueno, creo que no siempre estuvo Lo pusieron hace poco Y yo solamente ya me falta el último capítulo Que lo he pateado todo el rato Porque no quiero terminar el drama Más que nada Pero dije, ya es hora, tengo que ver el final Más encima que sacaron el señor abogado de Netflix Y no lo terminé de ver por millones y más veces Lo había empezado, sí Pero nunca se termina Así que yo creo que voy a ver el final de este Y me lo voy a repetir de nuevo por aquí mismo Para verlo bien bonito Que es cómodo verlo en la tele Pues así en una aplicación de streaming oficial Encima este drama me toma mucho Cuando Laura está ahí en plena depresión Súper si fui Cuando está ahí maquillándose mientras llora Y no puede parar de llorar Ay, yo lo veía en esa época Cuando todavía no estaba tan mal Y sufría, imagínense Ahora lo voy a rever Para llorar más En la mañana desperté temprano Y me levanté Decir levantar Porque había una reunión Del comité O sea, así como Del edificio Y no fui Pero la presencia online A las 10 empezaba Y estuve hasta las 1 y algo Súper tarde Y no me levanté Porque era medio frío Estaba lloviendo todavía en la mañana Creo que a esa hora todavía estaba lloviendo No me acuerdo Todo el día he estado así en la pasta Porque me duele la cabeza Tengo jaqueca de estos días del mes Porque hoy día ando down Pero no terrible Bajo normal yo creo Ya terminé de exportar el video Ahora se está subiendo Así que estoy ready para mañana Espero ya mañana Por último que no me duele la cabeza Porque mañana no va a llover Y que esté bonito el día Por último necesito lavar ropa Y quiero grabar un contenido De unos labiales Que me llegaron de mina Que tengo la caja ahí Ni siquiera los he abierto Entonces Quiero hacerlo Eso Mañana Que puedo salir también Porque hoy día también planeé A ir al gimnasio Pero como esa reunión Terminó tan tarde Lo otro es que El frío Y me duele la cabeza No sé Así que a ver Qué pasa mañana Ay me llegaron unas cosas De ching Un montón de Pedí unos abrigos Esta vez El paquete venía súper grande Pero no lo he abierto nada O sea Solo saqué la bolsa Y organicé las cosas Pero no las he abierto También tengo que grabar eso Esta semana ¡Suscríbete! 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 Hola amiguinas ¿Cómo están? Oye miren Se ve el espejo cochino Tiene polvo Debo admitir Que no lo he limpiado Si estaba En la flojera Está para eso Les dije Que me estaba acostando El fin de semana Y ayer lunes Fue muy malo Así que No hice nada Literal No hice nada Día domingo al menos igual, la del haul de Shein y todas las cosas, me probé toda la ropa, aunque hacía frío y todo Así que sí, igual fue productivo el domingo, pero el lunes, ayer fue muy nada real Y eso que había pensado en mi mente, empezar bien la semana, ir al gimnasio y toda la cosa, pero no fue Y bueno, nada que hacer, así son nomás los días Y hoy día iba por la misma, la verdad, pero ayer dije ya, mañana va a ser mejor día y toda la cosa Así que hoy día me arreglé, me vestí y ahora voy saliendo, ahí está mi outfit, me puse botas Porque voy a ir a ver la peli de Barbie, de nuevo Está aquí en el centro en un cine de arte y es mucho más barato Aunque no estoy 100% convencida Bueno, no sé, voy a caminar Igual ya es súper tarde, qué rabia, no puedo hacer nada temprano, son las 4 de la tarde en este mismo momento Y bueno, independiente si voy a eso o no, voy a ir al centro a darme una vuelta Y voy a ir al supermercado porque sí o sí necesito traer leche, cositas así como básicas que se me han acabado Frutitas para mi desayuno Y mañana miércoles, no estoy segura, pero quizás salga con mi amiga Si no, mañana sí o sí ya debería ser un mejor día y voy a ir al gimnasio Y el jueves, sí o sí, ese día tengo un plan que es mi amiga María Paz de la Mara de Tocador Va a tener una sesión de fotos para su tienda de vestidos Y no voy a modelar esta vez, sino que voy a ir a asistirla Así que la voy a ayudar porque la fotógrafa también la conozco Entonces, nada, para que sea una mano más Y obviamente para distraerme yo hacer algo es salir de aquí del depa Como con algo sí o sí que tengo que hacer Hoy día lo que sí me duché y me lavé el pelo Por eso ando así tan chascona Yo creo que igual me voy a hacer una trenza ahora Porque me puse el abrigo Aquí está el abrigo negro Y ahí está el outfit abajo Porque hoy día está más helado que ayer Ayer a esta hora me volví a acostar Porque de verdad tenía frío Pero igual había solcito, ahora hay Pero menos que ayer Me lavé el pelo entonces por eso me puse boina Y no me puse la rosada porque ya estaba muy repetida Así que me puse gris Pero el pelo lo tengo esponjado y todo porque me lo lavé Así que me voy a hacer una trenza Y yo creo que ahora sí, sí, salgo Y lo que sí también es que me llegaron cosas Porque vi, me llegaron correos así como Su pedido fue entregado y bla, bla, bla Así que voy a pasar de retirarla Yo cacho ahora lo que salga o lo que vuelva Y después les muestro holcito O unboxing ¡Chau! 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 Ya, he regresado de mi salida de hoy Y fue productiva Me sentí muy bien Y además que disfruté mucho de la película de nuevo Me hizo un ojo en la pati No, maldita sea Están las patis que me iban quedando de la gruesa Qué rabia Y más encima por delante ¿Qué me habría hecho? Y yo diciendo que todo salió bien Ya, le voy a hacer un haul rápidamente Porque la cámara está con 3% Qué raro Porque cuando yo salí de aquí No la quise dejar cargar Porque tenía 20 y tanto What the fuck No sé cómo funciona esta cuestión Bueno Pasé a ver la peli En el cine de arte de Viña Y me salió muy barato Y más encima Tres lucas Y más encima En el centro Uno de los puestos de cabrina Tenían cabritas rosadas A Luca Este paquetón Y comí la mitad nomás en la película Porque están súper dulces Más dulces que las del cine Creo que por un lado Me gustan más las del cine Por eso que son tan dulces Estas están así como que Yo las del cine me como un montón Y aguanto con estas Como que morí rápido Así que las guardé Me las voy a comer mañana Ahora no Porque quiero comer ahora salado Y me llevé un matcha De ahí del Dunkin Que hoy día era Con descuento Así que Con eso salvé la peli Muy bien Y Pasé a comprar A un local Que tiene cosas asiáticas Y me traje Estos videos Estos se acuerdan Los que la otra vez hice mal Ahora los voy a poder hacer bien Y estos son los Japagueti creo Los que Nunca pude probar la otra vez Porque estaba enferma Aquí valían Dos lucas cada uno Obviamente es mucho más caro Que comprarlo Allá mismo en Patronato Pero Al final Si piensan En la ida Y todo Conviene igual Cúprarlo acá Porque Ya compro poquito Y aquí estaba Como de pasado Si eso me queda En la galería Así al lado Del cine arte Me regalaron palitos Y me compré Este chocolate Que es un kitkat Que me dijo la niña Que era de chocolate amargo Me encanta Me encanta Y aquí vienen Dos paquetes Que no sé Si los voy a poder abrir Porque la cámara Está en cualquier momento Se va a apagar Así que Ya se los voy a mostrar Después Y aparte tengo que Rebojar la tijera Y cortarlo Y todo Así que voy a cargar La cámara Y a ver si mañana Les cuento más Pero esto Yo sé que son lentes De Ben & Frank Y estos ¿Qué será? A ver si lo puedo abrir Así rápidamente Para mostrarles Solamente para decirles Esto lo que es Porque No me acuerdo ¿Se hará lo de eso? Parece que es Sí Mi amiga Cote López Me mandó Un paquete Que viene aquí Una cajita Maravilloso Miren Desmaquillante Bifásico Este es Una cociña Que me mandaron Porque Prontamente Es el día del labial Ya viene sellado Así que se lo voy a tener Vuestra después Pero ya saben Eso Son productitos De Glow Vienen Una mezcla De cositas Que yo elegí Y también Creo que Me mandaron Un labial nuevo Que están lanzando ahora Para el día del labial Que se llama Valentino Que es como un nude Así bonito Perfecto Y ahí se lo voy a estar mostrando Yo creo que quizás Lo pueda mañana mismo Tengo que hacer contenido Así que igual Va acá Para mantener la mente Ocupada Y hacer cociñas Estoy muy intrigada Con este Que son los lentes Ay miren Que bonito La experiencia Pity Yo soy Pity Está bonito El tacay La cajita Y todo Estoy pegada Con la canción De Barbie Ah esto Se abre así Mira el estuche Es muy bonito Es metálico Ay probémoslo Es que esto Tiene que Ser así Uy Están bien gruesos No podía elegir Con Corte Uy Bueno De los míos Igual están gruesos Si pasan piolas Ah diosito Que funcionen Si Veo perfecto Como me veo Lentes nuevos Son parecidos A los míos Solo que Tienen Diseño De Carey Ahí están Los míos Uy veo Terrible Pero quería mostrarles Como Se ve Los ojos Gigantes Me pasó Con esto Es que ya Esto lo elegí Por internet Habían varios Que me gustaban Pero Por el tema De que no me los podía Probar Porque Acá en Viña Todavía no llega Tienda de Benafrag Pero va a llegar Prontamente Solamente Lo hice por internet Y me guié Por los modelos Que fueran Chiquititos Porque ahí mismo Te ponían No sé Amplio Grande Pequeño Y yo dije Ya mi cara es pequeña Necesito que sea pequeño Porque una vez que pedí ¿Se acuerdan los anteriores a esto? Los de Aliexpress Pedí uno muy grande Y se me caían Y todo Entonces yo quería Que fueran chiquititos Y están perfectos Pero habían otros Que me gustaron Más que estos Cuando fui el otro día A Lopen Kennedy Y me probé Pero yo ya había hecho El pedido Y no alcancé Como a cambiarlos Pero están bonitos Me quedaron perfectos Me quedan bien apretaditos Las patitas Todo ¿Me veo bien o no? ¿Qué opinan? Voy a sacar un poco El moño Sí, me gustan No están adelgazados Entonces por eso Se ve como El vidrio Súper grueso Miren así Parezco Betty la fea Porque no incluía Ese tratamiento Sí, el antirreflejo Y todas esas otras cosas Como para la luz Ahí tienen el reflejo verde Pero Igual no es medio complicado Están Están A ver ¿Cómo están de livianos? Sí, igual de livianos Que los míos Estos son súper livianos A pesar de que también Son bien gruesos A ver si se nota ahí en cámara Sí, también Pero creo que estos Están un poquito más adelgazados Y tampoco quería Un marco muy grueso Y muy grande Porque Me iba a tapar mucho la cara Porque mi cara es muy chica Entonces Con mayor razón Me iba a llevar Mucho la atención A los lentes Y bueno Como yo me maquillo Y todo el show Yo quería que se me viera Como más la carita Los ojos No tanto como El marco del lente Y los otros que me gustaban Era el modelo Miyazaki Por si me interesa saber O quieren buscar Es un modelo Que tiene como Esta parte de acá Como gruesa Y acá Como nada Onda No sé si al aire Pero sin marquito Entonces Yo lo había visto Y decía como mediano No me recuerdo Si decía mediano O amplio Y por eso dije Ah no, va a ser muy grande Y cuando me lo probé Allá en la tienda Me gustaron Pero bueno Igual esto está bonito Ojalá Igual pueda seguir colaborando Con la marca Si me ayudan De que les vaya bien Me puedo pedir los otros Ojalá Por eso dije Ojalá Mi ojalá No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El labial nuevo que es el que estoy utilizando ahora Siento que se ve muy claro Es que estoy aquí a todos los Porque estoy al frente del ventanal Porque aquí estuve grabando Entonces tenía todas las cortinas abiertas Ahí para que hubiera Harta lucecita Sí, ahí está Es como un nude Cafecito A ratos se ve como café rosado Creo que con el delineador café oscuro Como que queda mejor Pero bueno, ya tenía los labios súper secos Porque me lo probé muchas veces con distintos delineadores Me enviaron como cinco delineadores Y ahora por fin yo voy a tener el cookie Que es el que se le hace a juego Al otro labial café que yo tengo de De la club Creo que es el cookie, creo que se llama No, choco chips Algo así Pero bueno, les voy a mostrar el outfit ahora Ahí estoy Me hice este outfit Para un video también Inspirado en los K-dramas Ahí les voy a mostrar después Para que lo vean Me dicen Qué opinan No sé si hayan visto este drama Pero es uno de mis favoritos De último tiempo Y estas cositas son nuevas de jean Yo ya tenía este Gillette Y hace juego Así que me lo puse abajo Igual no se nota Más que nada era para Abrigarme más Porque voy así No llevo abrigo ni nada Porque como tengo que volver temprano Y abajo tengo una camiseta No sé si se nota ahí algo Sí, es una que tiene como Manguita y unas pestañitas Como la camisa igual es delgadita Me puse todas estas cositas Y obviamente abajo voy con panty Y me puse bota Porque no sabía Qué zapatos ponerle en la outfit Ay, ay, ay Pero bueno Ya me voy Porque mi amiguita ya llegó Me está esperando abajo Y esa bolsa que está ahí Uy, no se ve Ahí Le llevo la Barbie Así que vamos a ver Cómo reacciona No se ve 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 No se ve